Bueno, bueno parceritos, estamos aquí, una actualización, video sencillo, vale, aquí me acabo de aparecer una actualización, vamos a ver, no, bueno, actualizar 21 de diciembre, pero porque me dice 21 de diciembre, coño, que pasa, no se porque me dice 21 de diciembre, vamos a actualizarlo igualmente, no, vamos a ver que trae nuevo esta actualización, a ver que, que, que implementaciones trae, por ahorita solo dice errores y fallos como siempre, no, supuestamente corregidos, vamos a esperar que actualice, ahí vemos, nada de nuevo, vamos a, yo no sé por qué me aparece así, 21 de diciembre del 2021, por qué me aparece así, y yo vi la actualización, acabo de salir, vi varios posts en Facebook, y por eso, entré a la Play Store, y efectivamente, hay una actualización, pero me dice que es del 21 de diciembre, que me estás diciendo, mira, aquí está, Dios mío, pero que es esto, no, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver que, de nuevo nos trae, esta actualización, a ver, que implementaciones habrá, hecho, Firstongame, en esta nueva actualización, ya se nos instaló, ya se nos descarga, vamos a darle a jugar, a ver, ya, ya, por favor, carga, bueno, entrando, todo aparece igual, portada, lo mismo, todo lo mismo, bueno, menú principal, igual, nada cambia, vamos a entrar aquí, al modo carrera, está re lento, lo tengo re lento, este celular, cada vez que grabo, se me pone lento todo, cobraré esto, mercado, fichajes, todo igual, vamos a ver, vamos a ver, instalaciones, igual, 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 de pronto, si, habrán corregido ciertos fallos y errores, cositas pequeñas, no, cositas pequeñas, que deberían ser, que deberían ser, en el modo, tampoco en el online hay cambios, no hay nada, estamos en la categoría 12, quedamos campeón de la categoría 12, con la selección Colombia, ok, no me aparece para comprar el pass, no, no me aparece, bueno, una vista rápida, no veo nada nuevo, si veo algo nuevo, obviamente voy a grabar un video, para mostrarles que hay de nuevo, mientras tanto, nada, chao, parceros, gracias por ver,